Una vez más, los pasillos, salas e internación y neonatología se vieron prácticamente inundados por las goteras que hay. Según el doctor Luis Villalba, el director del Hospital Distrital del Presidente Franco, la situación se está agravando. El techo va cayendo y los pacientes se encuentran en peligro. Los pedidos de refacción y ampliación del nosocomio se prevén para septiembre, aseguró. Sin embargo, urge al hospital una pronta solución. A diario se encuentran internados 36 pacientes y son los más afectados ante las lluvias que se registran. Yo en el mes de noviembre, desde el mes de noviembre estoy como director. Cuando yo entré, había goteras, pero después de seis meses, justamente este mes estoy cumpliendo seis meses de la gestión. Ahora ya no hay goteras, ahora ya hay chorros, digamos. Y tenemos una buena noticia. Como para julio, septiembre, la ITPUB Nacional va a reparar, digamos, acá el hospital y también va a haber ampliación para el hospital. Esa es una buenísima noticia. Pero hasta septiembre es un tiempo muy largo ya para, digamos, aguantar porque todos los días, acá de lunes a lunes, se reciben pacientes, están internados pacientes, hay bebés, hay embarazadas. Y hasta septiembre sería un tiempo muy largo ya, digamos, para resolver este problema. Ahora estamos en abril, faltan tres meses, cuatro meses para que se repare el hospital, pero esos cuatro meses van a aparecer cuatro años. Porque hay muchos usuarios, como le dije, todas las camas siempre están llenas y no es, digamos, el ambiente propicio para que estos pacientes y estos bebés estén. El pasillo ya está chorreando, como dije, antes no teníamos este problema. El apoyo sí hay de las autoridades, pero lastimosamente hay que, o sea que lastimosamente no, hay que apretar más la ayuda porque estamos en una situación calamitosa ya en el hospital. Cada vez que llueve se quema el motor, ahora resolvimos el tema del motorcito, que fue, digamos, un escándalo prácticamente departamental la falta de agua. Dos días, pero parecieron como dos meses, porque acá ni una hora se puede estar sin agua. Y también esta situación de las goteras, cuatro meses van a aparecer cuatro años y los usuarios no pueden estar en esta situación y no merecen estar así.